¿Qué es la formación permanente? La formación permanente recoge un conjunto de cursos no oficiales, pero que se imparten en la Universidad Complutense, que llevan en marcha la marca de la Universidad Complutense. Son cursos muy variados, de muy distinto tipo, desde poquitos créditos, uno o dos créditos, hasta másteres que pueden llegar a ser de 120 créditos. Hay también diferentes formatos. Hay cursos presenciales, semipresenciales y online o no presenciales. Y, además, ahora, con todo esto de la pandemia, hemos añadido también cursos híbridos, en los que hay una parte presencial y otra parte síncrona, pero a distancia. Estos cursos abarcan todas las áreas de conocimiento que tenemos dentro de la Universidad, tanto Ciencias de la Salud como Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades o Ciencias Experimentales. Y el objetivo final de todos estos cursos es mejorar la empleabilidad de los estudiantes. Están dirigidos, sobre todo, a esa mejora de la empleabilidad. Bueno, pues hay dos grandes grupos de cursos. Por un lado, los cursos que precisan una titulación universitaria para poder acceder a ellos. En este caso, hay tres tipologías. Másteres propios, diplomas de especialización y cursos de experto. Estos cursos van orientados a nuestros egresados del grado. Por tanto, los estudiantes de nuevo ingreso que no tengan un grado universitario previo no podrían acceder. Pero para ellos hay otro tipo de cursos que no exigen tener una titulación universitaria previa, que por tanto pueden cursar paralelamente y a la vez que cursan su titulación de grado, y que son cursos de certificados o de diplomas. Además, algunos de estos cursos pueden suponer un reconocimiento de créditos optativos para sus titulaciones. Bueno, el centro de formación permanente es el centro de la Universidad Complutense, que ampara todos los estudios de formación permanente, como su propio nombre indica. Serían todas las titulaciones no oficiales que ofrece la Universidad Complutense. Este centro lleva funcionando desde el año 2018. Nos encontramos en el edificio de estudiantes del campus de Ciudad Universitaria. Si bien es cierto, hay que comentar que los estudios de formación permanente, aunque están bajo el paraguas del centro de formación, también se imparten y intervienen en ellos muchas de las facultades, centros e institutos que tiene la Universidad Complutense. El perfil de estudiantes de estas titulaciones suelen ser estudiantes que han finalizado su titulación universitaria, o bien estudiantes que se encuentran trabajando y que buscan mejorar en su formación o en su preparación de cara a lo que es la empleabilidad. En principio, el número de estudiantes con el que contamos en estos momentos en formación permanente en la Universidad Complutense llega a ser aproximadamente 4.000 alumnos en lo que serían títulos propios, los que exigen titulación universitaria, y alrededor de 1.800 estudiantes en lo que sería formación continua. Los estudiantes de los estudios de formación permanente suelen ser estudiantes españoles, pero una gran parte de ellos, alrededor de una cuarta parte, proceden de países hermanos, como el caso de México, Ecuador, Chile o Colombia. Comentar también que la mayor parte de estos estudiantes están o eligen estudios relacionados con todas las ramas de conocimiento que oferta nuestra Universidad, si bien es cierto que tienen un interés predominante en los estudios de ciencias sociales y jurídicas y en la rama de ciencias de la salud. Música 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 Gracias por ver el video.